El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, tomó protesta esta mañana a Salvador Caro Cabrera como comisario general de Seguridad Pública de Guadalajara. El alcalde pidió al comisario de Seguridad dar continuidad al trabajo que estaba realizando el comandante Camilo González Lara y agregó que se estará dando un corte de caja de los trabajos realizados una vez al mes. En esta ciudad todos estamos a prueba, todos tenemos que corregir lo que no hacemos correctamente, tenemos que ser capaces de aceptar los errores que cometemos, de entender las cosas que tenemos que mejorar. Ojalá y todos reflexionemos, ojalá y todos entendamos la responsabilidad que tenemos y ojalá y todos nos demos cuenta que nuestra ciudad en la que vivimos, en la que viven nuestros hijos, la recibimos hace apenas tres semanas en un estado de violencia alarmante. Y estamos haciendo lo que podemos, nuestro mejor esfuerzo para regresar a la paz y la tranquilidad a Guadalajara. Alfaro Ramírez recalcó que es ilegal presentar los resultados de control de confianza, pero aclaró que Salvador Caro es una persona que puede desempeñar el cargo que se le asignó porque aprobó los exámenes realizados y recalcó que si Salvador Caro no hubiera aprobado las pruebas de control de confianza, su administración no podría acceder a ningún tipo de fondo federal. Y lo digo porque vamos a trabajar con ustedes tres años, si tenemos vida y salud, tres años en los que nunca van a tener de mi parte ninguna información oculta, nada más que yo creo que debemos entendernos de una vez. Me pueden decir muchas cosas, pero jamás van a decir de un servidor que no soy serio y la seriedad tiene que ver con cumplir la ley y eso dice la ley. El tema es muy sencillo, me imagino la pregunta, lo dije yo creo que fácil unas 20 veces durante las últimas tres semanas. Si Salvador Caro no hubiera aprobado los exámenes, no sería el comisario general. Así de sencillo, porque no solamente lo mandata la ley en términos de su nombramiento, sino porque además, si no fuera así, no podría acceder a ningún tipo de fondo federal en materia de seguridad. Milenio Noticias Milenio Noticias